Respecto al tema del asunto de pensiones, sigue y persiste, así que si ustedes de esos que quieren saber cuándo o por qué no ha habido avance al respecto, preste atención porque es la historia que parece que no se termina, Mayra, ni en una cuenta. ¿Cómo estás, Amay? Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenas tardes, como siempre es un placer saludarte a ti y a todos los auditorios. Les deseo que tengan un extraordinario inicio de semana. Bueno, y Sandy, comentarte que, bueno, de nueva cuenta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, apartado Poder de Base, retomó el bloqueo indefinido en las oficinas de pensiones civiles del Estado. Al parecer, desacataron un acuerdo de elaborar de manera interna y abrieron sus puertas al público. Así lo externó Benjamín Hernández Gutiérrez, quien es el líder magisterial de esta sección. Sandy, comentarte que, bueno, ellos ya habían quedado en un acuerdo, sin embargo, desde el día de hoy se incumplió, ya que se estuvo atendiendo personas al público, pero de manera propia los propios trabajadores decidieron retirarse. Y, bueno, lo que sí pudieron notar a decir del líder cientista es que, bueno, ellos llevaron una serie de documentos que quizá creen que podrían estar trabajando desde fuera hasta que no se reserva, pues, este conflicto. Sandy, comentarte que, en este mismo sentido, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación ya depositó desde el pasado jueves el monto para cubrir el pago a maestros estatales, el gobierno del Estado no ha liberado el recurso, que es aproximado de 97 millones de pesos, para cumplir con este adeudo. Así lo aseveró también el propio Benjamín Hernández Gutiérrez, quien, bueno, también expresó que el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arevalo, quedó de reunirse con ellos para darles una explicación del por qué no se ha expedido el pago a los profesores y ya se tiene el recurso aquí en el Estado. Sin embargo, bueno, dicen que a la fecha ya no han tenido más comunicación con el secretario de Gobierno, más que por vía WhatsApp, dado que el gobernador de Constitucional, Silvano Orioles Conejo, pues no ha atendido estas obligaciones. También comentaba que, bueno, en tanto no se resuelvan esta situación, continuarán con las acciones, sobre todo con el tema del pago, que es lo que más les urge a los profesores, Sandy. Así es, les urge y además no hay forma de saber hasta cuándo podrán recibir respuesta favorable en este tema. Así es, Sandy, inclusive decían ellos que, bueno, ya hasta piensan que el otro, bueno, que este gobierno podría estarles heredando este conflicto entre el Magisterio y el Gobierno del Estado, puesto que Silvano prácticamente se ha lavado las manos, dejando ya este problema del Magisterio en manos del gobernador electo, quien es Alfredo Ramírez Bedoya. Sin embargo, bueno, aún no está nada escrito y, bueno, por este mismo motivo, los integrantes de la Centro de Sección 18 Poder de Base, pues continuarán con acciones, aunque no han definido cuáles están, y si nos comentaban que ya lo que corresponde a la región de Uruapan, ya están tomando algunas acciones como las tomas de las vías del tren. Ustedes recordarán que esta misma acción se replicó hace algunos meses aquí en la capital michoacana y dejó, bueno, grandes afectaciones económicas. También Sandy nos compartía el líder magisterial que, bueno, también se hicieron bloqueos, sobre todo este fin de semana, en la desviación ahí entre Uruapan y Puré, pero entonces el día de hoy estarán pensando en sesionar para ver qué acciones tomar en conjunto. No se descarte que aquí en Morelia también sea la opción del bloqueo de las vías del tren. Sin embargo, bueno, todavía no han decidido nada y esta tarde se reunirán precisamente para ver qué es lo que van a hacer. Así es, ojalá, ojalá que se les pueda dar alguna respuesta, aunque lo dudamos, como bien dicen, pues bueno, el actual gobierno parece ser que ya lo está dejando por visto y por pasado a la nueva administración. Gracias a Mayrani. Hasta el día de mañana estaremos pendientes. Gracias.